Chaparrita, chaparrita Con tus labios en coral La frescura de tus labios La tengo que saborear Tus cejas y tus pestañas Me provocan al mirar Tu boquita chiquitita Tu carita angélica De tu pelo y tu cintura Yo me quisiera enredar Para hacerte un cariñito Y así poderte besar Chaparrita, chaparrita Quisiera ser Tu collar Para colgar De tu cuello Y en tu pecho descansar Tu collar Tu collar Tu collar Y en tu pecho descansar